Una afición se unió hoy más que nunca con el único objetivo, apoyar para lograr un nuevo campeonato. Afuera de las instalaciones del Club América en Coapa se reunió la Monumental y algunos colados para partir alrededor de las 5 de la tarde hacia el Estadio Azteca. El recorrido, algo así como dos kilómetros. Los asistentes, unos 2.000. El recorrido más esperado de los últimos años por esta porra que por supuesto quiere coronar todo esto con el título hoy. Vamos a acompañarlos a ver cómo se vive. La calle Bordo fue el testigo mayor y más elocuente de este trayecto, en donde se vivió y vio de todo. Lo esperaron mucho tiempo, ¿verdad? Sí, como siempre, ¿no? Vamos a ser campeones, que no se digan más, somos campeones, somos mononesas. Que vamos a salir campeones, no tengo duda. Jugadores pongan de huevos, la vuelta vamos a dar. La hinchada de la cabeza te va a entrar. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¿Cuánto esperaste este momento? Estuve un año esperándolo, un año esperándolo para que gane el tema. Hoy gana 3-1, somos de bondojo, zona de terror. Jugadores pongan de huevos, la vuelta vamos a dar. La hinchada de la cabeza te va a entrar. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Eh, carnal, ¿qué pasa? ¿Qué se siente ahorita? ¡Mi vida, carnal! ¡América es mi vida, güey! ¡Que te votan! ¡No te van a salvar! ¡Ni la perderán! ¡Por qué será que te sigo a todas partes campeón! ¡Por qué será que te sigo a todas partes campeón! ¡Cuadras, cuadras y cuadras, cuadras y cuadras que se alcanzan a ver! ¡La verdad que los muchachos están hasta atrás, están felices de la vida! Aparte todo en paz, ¿verdad? Todo tranquilo, como siempre. No somos agresivos ni nada, pero si nos buscan nos encuentran, ¿no? ¡Por qué será que te sigo a todas partes campeón! La gente también, no sé si porque no le queda de otro, porque son americanistas, se encuentran en las casas, en las ventanas, en las azoteas, siendo testigos de este, el último recorrido de la banda americanista a lo que ellos dicen, coronarse campeón hacia el Estadio Azteca. Borrachos, que seguiré, borrachos, loco, intoxicado, de pasión, de ser campeón. Policía custodiando a los muchachos, aunque ellos dicen que no lo necesitan, pero ahí sigue la policía custodiando que esta caminata hacia lo que va a ser, según ellos, el campeonato sea en calma, sea en paz. Dejamos bordo y ya estamos en lo que es la calzada coxpa, directamente hacia el Estadio Azteca, unos 200, 300 metros nos separarán. Y aquí como que se reorganizó el asunto, se puso medio violento por momento, por parte de los líderes, pero bueno, a través de una sonrisa conciliadora, logramos que no haya problemas, pero aquí ya los muchachos se enfilan hacia lo que es el Estadio Azteca. Que se metan, que se metan muchachos, hagan caso, luego después viene la reprimenda. Gol para la cancha, con la orquesta y con la banda. Así como empezamos esta cobertura de todo el recorrido de la Monu hacia el Estadio Azteca, lo estamos terminando. ¡¿Quién quiere la mejor para la torre?!